Hola, soy Jimena Silva y soy coach en lactancia materna y hoy vengo a que hablemos un poco acerca de cómo debe ser la nutrición de una mamá que está amamantando. La mamá que amamanta debe tener una alimentación sana y de manera equilibrada que incluya todos los grupos alimenticios. Es importante que no haga dietas ni que coma tampoco por dos. En esta alimentación también es muy importante sumar el tema de la hidratación. Recordemos que la leche materna está compuesta en más de un 80% por agua, entonces la mamá que amamanta va a sentir mucha sed y allí es importante que consuma abundante agua y que no olvide durante todo el día de consumirla. Por otro lado, también es muy importante que se modere con algunos alimentos, como por ejemplo el café. El café tiene algunos efectos adversos en el bebé, entonces es muy importante que consuma máximo 300 miligramos de cafeína al día, teniendo en cuenta que la cafeína también está en otros alimentos como el chocolate y el té, pero no es necesario que elimine el café de su alimentación. También hay que ser muy moderados con todo el tema de hierbas y de infusiones porque estas plantas también pueden tener algunos efectos adversos en el bebé y no hay muchas investigaciones que nos puedan dar suficientes soportes para su consumo. Hay que evitar totalmente el consumo de alcohol y también la mamá que fuma, pues es muy importante evitarlo durante la lactancia.